Pues a todos nos está llegando, no hay excepciones, mira, están reportando el asalto a un tío de Claudia Sheinbaum, su propia familia de doña Claudia que promete hacer esfuerzos sobre manos para mantener en paz la ciudad y sin el temor de la delincuencia, pues no para, la víctima fue un pariente de la jefa de gobierno al cual despojaron de su reloj y un valioso teléfono celular. La víctima, identificada como José Manuel, circulaba en San Jerónimo y fue testigo de cómo asaltaban al conductor del automóvil que iba adelante, pero debido al tránsito se quedó bloqueado y también le tocó, le exigieron el teléfono y el reloj y no hay detenidos. Pero lo más grave ocurrió a un mando muy alto de la policía, un guardia federal habilitado como escolta del subsecretario de Seguridad Pública Federal. ¡Qué nombre tan largo! Pero pues así es su puesto y su responsabilidad. Subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, el escolta, fue golpeado, desarmado y privado de su libertad. Hombres armados que los sorprendieron en la zona diamante de Acapulco. Los delincuentes se llevaron las armas y la camioneta del oficial, quien denunció los hechos una vez liberado. ¿Quién sabe de qué más acusaría a los... Este señor Mejía Verdeja es de Movimiento Ciudadano, fue diputado y luego candidato a diputado federal por Acapulco. Total, que ya no importa el cargo que tengas, por destacado que sea, y la vigilancia que se te otorgue personalmente. Imagínate de la policía y con todo conocimiento de causa lo secuestran. ¿Ya quién está libre de la delincuencia en este país? No, no te queda más que encomendarte, si eres creyente, a los santos de tu devoción. Pero mira, en el caso del tío de la señora Claudia Sheinbaum, dicen que lo asaltaron en una zona donde son frecuentes ese tipo de asaltos, porque se atora el tránsito. Entonces da tiempo de que cualquier pelafustán llegue y te quite todas tus pertenencias en lo que estás ahí detenido. Es como si te metieras a una ratonera. Pero son zonas que ya se sabe que son asaltadas constantemente. Entonces, ¿por qué no se ha hecho algo? Ahorita lo sabemos porque le tocó a una persona pariente de alguien muy conocido. Pero cuando no se sigue dando estos tipos de asaltos y no se hace nada en Perisur, ahí a la altura de este, en Periférico, a la altura de este centro comercial Perisur, también sucede lo mismo. Y ya habían mandado una guardia, un grupo de policías, no sé si ya los quitaron, pero ese es el problema, que aquí todo es como que temporal, nada más mientras calmas las cosas... Unos días, cuatro días y se van. Y se olvida. Hicieron una especie de escala, escalera, pues, como las que usan en las playas para el salvavidas. Sí. Y las pusieron en un camellón muy amplio. Al rato ya no estaban. Sí. Para tener desde allá arriba la posibilidad, me figuro que con catalejos, pero no, en donde se repetían los asaltos. Sí. Al rato ya no había nada. Como naves marcianas. Sí. Sí, ya las quitaron. Sí. Había uno ahí en Constituyentes. Ándale. Se junta con... con... con observatorio. Sí. Y se le... servía muy bien su propósito. Pero ya la quitaron. Y están poniendo módulos en algunos puntos que se sabe que son conflictivos por la cantidad de asaltos y todo. Y los primeros días, todos los policías ahí y veías que iban para allá y para acá. Y dijeron, ahorita ya están cerrados. Nada más gastan. Lina García López. Buenos días a todos. A un familiar mío lo llegaron a asaltar tres veces a punto de pistola y el pobre terminó diabético de tantos sustos. Punta. Punta. Mensaje de Internet. Si muere un asaltante y asesino, ¿cuántas vidas a futuro se pueden salvar? Pues la disquejusticia los agarra y los suelta. Es un juego perverso donde el criminal hace lo que quiere a menos que lo maten. Pues su mensaje es muy claro. Pide la pena de muerte, pero de inmediato. Pero ¿quién lo mata? A ver, la víctima. No, este pobre hombre está en la cárcel por haber matado a dos criminales y no va a salir de la cárcel. Ahorita se los ha puesto. Y además, tal vez hasta los 200 mil pesos no los vuelva a ver. Claro. O porque los usa para su defensa o porque la autoridad lo guarda como... Como prueba del teléfono. Sí, ándale. No, no, vivimos en un país... ¿Cómo es? Kafkiano. Kafkiano. Y sin ponerle el aderezo que le diste, que es de miedo, terror. Los familiares van a saber dónde vive, quién es. Y yo quiero ver a ver si duerme tranquilo, suponiendo, sin conceder, que vaya a salir de la cárcel y que no le pase nada. Y que tenga hijos, papás, hermanas, pareja, porque están bajo amenaza de aquí en adelante. No, no. De veras, es horrorizante. Peor que cualquier pesadilla que se pueda ocurrir. Rosa María Venegas, 76 años, en Lomas de Sotelo. Yo tuve un negocio. Me asaltaron 12 veces. Tuve un secuestro y me robaron dos veces el carro. Están muy equivocados. El seguro no te repone el carro. Cuando me robaron el carro, yo no me preocupé. Pensé, ay, me van a dar un carro nuevo. Pero ni más. Pero es que hay que leer las... las reglas que tiene el seguro. Nunca prometen... Yo no conozco un seguro que prometa un coche nuevo. Sí. Claro. Por eso hay compañías aseguradoras que no cubren a BMSW ni Mercedes ni todos los vehículos que están tasados en dólares. Porque el primer año es el regreso del valor del coche en dólares. Entonces, les terminan pagando más de lo que costó el coche. Pero son marcas. Son dos o tres marcas. Pero es el tipo de seguro. Casi todos pagan al 100% el primer año. Por eso. Pero no. Solo cubre a determinadas marcas. Todas pagan el 100% el primer año valor factura. Pero hay una merma. Hay una pérdida. La pérdida es el costo del seguro. La pérdida es la depreciación de la unidad que usted tiene desde el momento en que la saca de la agencia. Además, es caro el seguro. Carísimo. Sobre todo si es uno de los vehículos más robados. Más caro es el seguro. Sí. Juan Hernández Martínez de Tlalepantla, 53 años. A mí, la delincuencia me ha robado cinco camionetas de carga. Y por consecuencia, como pequeño empresario, ya estamos llegando a la miseria. Las dos últimas camionetas fueron de reciente modelo. Y los seguros son muy mañosos. Quieren ver sangre para que me hagan efectivo el seguro. No se vale. No se vale que nos hagan esto. Yo le daba empleo a doce personas y ahora solo trabajo para mí. Sí, se te quitan las ganas, se te baja el ánimo y dices, bueno, ¿para qué estoy trabajando si no tengo algo que reditúe el esfuerzo y el riesgo que yo estoy corriendo? Yo tenía un Volkswagen y me lo abrieron para robar, claro, con pinzas, desarmador y algún otro instrumento. Y pues no había nada en el Volkswagen, no había nada que robar y se les olvidaron las herramientas. Entonces, me enriquecí según el robo con pinzas, desarmador y unas alicatas. Eso, ese fue. En cambio, me robaron un Valiant recién sacado de la agencia. Fui al seguro. No, fui primero al Ministerio Público y la frase sacramental en cuánto estima su autorrobo, mi estimado, su autorrobo. María Aguilar, ¿será mejor? Mátenlos en caliente a todo ciudadano que se porte mal. Así actuaban los de seguridad mal. Por instrucciones del PRIAN, qué bien, ¿verdad? ¿Por instrucciones del qué? Del PRIAN. Del PRI y Acción Nacional. Pero, pero ellos no hacían eso. Era Porfirio Díaz. No entiendo. Su ídolo de usted. No. Para empezar, a todo ciudadano que se porte mal, ese no es un ciudadano. Ya cuando realiza actos contra la ley, se convierte en delincuente. En delincuente. Sí. Ya no es ciudadano María Aguilar. Y los delincuentes, de acuerdo a la Constitución, así lo marca la Constitución, cuando se convierten en delincuentes, pierden todos sus derechos civiles. Oye, los gobiernos del PRI y del PAN no se mataba así a la gente. No. Era en la época de Porfirio Díaz. Ahí sí. Mátenlos en caliente. Y se logró. Y fuga. Y se acabó. María Aguilar se retrasó varios años. Sí, sí, sí. No lee el periódico. Por lo menos. Mátenlos en caliente. Mátenlos en caliente. Mátenlos en caliente. Mátenlos en caliente. Mátenlos en caliente.